Hey tu. Antes de empezar a ver este video, quiero decirte que me des tu apoyo en un par de cosas. Una de las primeras cosas, es que te suscribas y actives la campanita de notificaciones del canal. Así nunca te podrás perder ninguna noticia de Roblox. La siguiente y como última cosa, es que comentes cualquier cosa en los videos, y así me apoyarás bastante. Recuerda que a los 50.000 suscriptores, estaré regalando algo especial. Y bueno gente, ya estamos dentro del juego de Manchester City, y es que ha salido un nuevo accesorio totalmente gratis. Pero bueno, en este caso específicamente lo que vamos a tener que hacer aquí, va a ser encontrar la abeja que va a aparecer justamente por el mapa. Bueno, lo único que les tengo que aclarar, es que esta abeja está medio bugueada, o la misión está medio bugueada. La verdad es que yo no lo sabría decir muy bien, ya que prácticamente he estado cambiando constantemente en diferentes servidores para poder completar el tema de la abeja. Porque la abeja te pide jugar un partido, que ahorita mismo lo vamos a ver. Y específicamente yo las veces que he jugado no me ha dado el emblema, así que yo es como XD, porque me sigue pidiendo que juegue un partido en Moonball, cuando ya prácticamente lo he hecho. Pero bueno, en este caso específicamente lo que vamos a tener que hacer, va a ser buscar la abeja. El servidor de este VIP va a estar en la descripción del video, ya que ya sé que en públicos es imposible. Y espero que ustedes en mi VIP, que este es mi VIP que yo me he comprado, se ayuden entre ustedes. Pero bueno, específicamente aquí tendremos lo que sería el tema de la abeja dorada. Lo que deberíamos hacer aquí justamente sería dirigirnos a agarrar esta abeja, para que justamente se nos otorgue la misión, por así decirlo. Justamente en esta misión nos dice que tenemos que completar una match de este tipo de juegos, o sea del juego de Moonball. Y específicamente tienen que hacerlo con otra persona. Bueno, específicamente como les menciono van a tener que completar, por así decirlo, una partida. Van a tener que ganar sí o sí. También aprovechando aquí para que tengan un código, el cual sería justamente este de aquí. Le ponen nada más Man City, el código para copiar y pegar va a estar en mi grupo de Discord. Así que únanse, igual que mi servidor VIP. Bueno, de una vez que hayan entrado a una ronda de fútbol, en este caso yo he entrado con Katy, con mi pareja. Entonces específicamente con ella que me está ayudando en parte de este evento. Lo único que tienen que hacer justamente sería entrar al evento, o sea entrar al partido de fútbol. Y hay que tener algo en cuenta, ya que algo que me he dado en cuenta, algo al parecer, es que prácticamente el partido debe de, o sea tú cuando agarres la abeja. Tienes que entrar justamente en un mismo partido y creo que antes de que desaparezca la abeja. Vas a tener que reclamar el accesorio o algo similar. Creo que este evento es esto, pero de repente lo van a bajar porque es que en serio es que así es muy difícil porque uno que en cerebros públicos es imposible. La gente tú le metes un gol y ya se raje kit y no es por ofender, pero es que literalmente en todos los servidores que he estado con la gente que me he enfrentado les meto un gol. Y la gente se reinicia y todo, cosas así por el estilo y es muy incómodo. Por eso mi VIP va a estar en mi grupo de Discord. Bueno, lo otro que tengo que decir específicamente es que necesariamente no tienes que, que la otra persona tiene que estar jugando. No puedes dar a FK y específicamente tú vas a poder completar el match igualmente. Bueno, en este caso estoy intentando meter el último gol. Ya queda un segundo y ahora sí gente, justamente dan los ganadores. Y ahora lo que vamos a tener que hacer. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer aquí sería esperar a que, bueno, nos acabe la cinemática esta. Y justamente se nos aparezca la abeja. En este caso a mí se me apareció la abeja en esas granas grandes de allá. Así que específicamente como les menciono tenemos que dirigirnos ahí. Y una vez que nos dirijamos ahí justamente lo que vamos a tener que hacer nada más va a ser agarrar esta abeja. Y bueno, supuestamente si la hemos completado en menos del tiempo que ya desapareció, según nos van a dar el ítem. Pero a mí no me ha dado. Así que bueno, yo considero que se está buggeado todavía hasta el momento. Pero si a ustedes les da bueno por ustedes, creo que les da un short la verdad a 3D. Así que no me preocupo por conseguirlo. Pero bueno, en este caso yo haría yo por aquí. Espero les haya gustado. Y nos vemos hasta el siguiente. Te das al canal de Twitter y ya se hubo otro video. Chau!